Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Barrios Frías, hoy que el sol sacó de sus maletines, sus acuarelas, pintó la ciudad amarillo, vengo a contarte la siguiente historia acerca de nuestro lindo folclor vallenato. Hoy hablaremos del plástico que cometió Gilberto Alejandro Durán Díaz contra Francisco Raba Batista, más conocido como Pacho Raba. Pero antes quiero saludar a mis tíos Tarsila Fría, en la isla más hermosa del mundo, en Punta Arena. Quiero saludar también a David Fría, Osvaldo Fría y a Francia Fría, un saludo especial, cordial para ellos, mi familia, que siempre están pendientes y siempre ven los videos en señales de humo. Hay que decir que en 1951, que Gilberto Alejandro Durán Díaz estuvo en Altos de Rosario, una población de Bolívar. Gilberto Alejandro Durán Díaz era un personaje muy querido, ya él tenía fama por donde iba. Recordemos que Alejandro Durán era el de la fama y su hermano, Náufer, era el que tocaba completo. Eso decía Alejandro Durán al respecto de su familia. Pero en Altos de Rosario fue la población que más lo quiso a él, según las mismas palabras de este gran juzgar de la música vallenata. En Altos de Rosario le daban a él de plátano, le daban yuca, le daban carne, le daban todo lo que este juzgar necesitaba mientras estaba en esta población. Recordemos que anteriormente, no es como ahora, anteriormente lo que un músico ganaba era muy poco para la talla, para esa gallardía que enfrentaba ante esos colosos del acordeón. Ahora un músico se puede ganar como Silvestre en el Festival de la Leyenda Vallenata, le estaban pagando 700 millones de pesos. Carlos Bide por concierto está cobrando 500 millones de pesos, está cobrando por concierto. Entonces, Alejandro Durán Díaz, en esa época, los 10 mil pesos también de la época era mucho, pero era también carretera destapada, también era orillas de río, también Alejo también tuvo en Altos de Rosario, casi se voltea la charupa en que iba, así que eran caminos destapados, y eran muchos los peligros que corrían estos juzglares haciendo esta correría. En Altos de Rosario conoce a Martín Rodríguez, este empresario en la época tenía 3 mil cabezas de ganado, imagínense todo el dinero que este señor tenía. Le ofreció una cerveza a Alejo Durán, pero Alejo Durán, como ustedes saben perfectamente, él no tomaba. Él dijo, no, yo no tomo, pero el que estaba a su lado, sí, el que lo presentó con este gran empresario, sí tomó. Pero le dijo, toquese algo, y Alejo tocó, inmediatamente el pueblo llegó, el pueblo le hizo romería a Alejo Durán, en esta correría que él hacía, y Alejo Durán, como es lógico, conquistó muchas mujeres en Altos de Rosario, él duraba allí 6 meses, 5 meses, 3 meses en su correría, después cuando se iba para su casa se iba con gallinas, se iba con yuca, se iba con ñame, se iba con arroz, y todo lo que este juzglar necesitaba, porque este juzglar era muy querido, demasiado querido en estas correrías que él hacía. Pero ya cuando él se quería ir, por eso es que la canción dice, decía Martín Rodríguez, decía Martín Rodríguez, decía Martín Rodríguez, lo mismo su papá, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue Durán, aquí no te van. Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, cuando di mi despedida, salí del alto, yo salí del alto, yo salí del alto, yo salí del alto en la de Elia María, huipa. Entonces, no querían que Alejo se fuera de esta hermosa población, y Alejo se fue, Alejo dice que allí nació esta canción, Altos de Rosario, que tiene muchas versiones, pero ya, bueno, a través de muchos folcloristas, de muchas investigaciones, ya se descubrió que esta canción, Alejo adaptó la melodía a los guayabos de Manuela. Manuela yo te digo, Manuela yo te digo, son las barras de los guayabos. Alejo tu marido, Alejo tu marido, pero nunca te olvidamos. Que es de Francisco Rada Batista, más conocido como Pacho Rada. Alejo adotó la melodía de esta canción, repito, los guayabos de Manuela. ¿Cómo nacen los guayabos de Manuela? Francisco cuenta que se la hizo a su esposa Manuela, que en esa época se hablaba de que no se salió, se la sacaron, porque en esa época la virginidad era algo de honor y era algo de vida o muerte. Recordemos que en crónica de una muerte anunciada hubo como un malentendido, total que al protagonista lo matan por cuestiones de honor. Aquí también, inicialmente cuando Francisco Rada se saca, se sale a su esposa, llegan dos personas tratando de que, de quitársela, tratando de que no estuviera con él. Dice él que él se molestó y se puso guapísimo, después llegaron cinco, nada. Total que después llegan diecisiete hombres tratando de quitarle a su esposa, que él en esa época se la había sacado. Entonces dicen, puse guapísimo, cogí un machete, a ver quién se atrevía a quitarme esta presa que yo tenía en la mano. No, nadie. Entonces Alejo lo que hace es adaptar la melodía de los guayabos de Manuela a Alto de Rosario. Y se da este plagio de Alejo Durán para Francisco Rada Batista. Y Alto de Rosario hoy la melodía es más conocida que los guayabos de Manuela. Me robé a la esposa mía y me la querían quitar y yo una presa cagada, no me la quitan más. Y dije que no me la quitan. Fueron primero tres a quitarme, después fueron cinco, no me la quitaron, después fueron diecinueve y menos me la quitaron. Porque me contaron que no fueron más, yo estaba más guapo. Entonces uno no me la, no sé, ni me la toquen siquiera, ni me la toquen. Si me la toquen, cabeza a quitar. Es una luna que tenía en la mano. Estas son mis historias, yo soy Gabriel Barrio Fría, bendiciones.